y dice colecciona los excrementos, no inventes, bueno, esa es como que la oficina de donde vamos a estar, yo creo que ahí va a iniciar el juego chicos, la cuenta regresiva para Suchosis ha comenzado, vamos a ver esto chicos, y es que todo está listo para la salida de Suchosis, este juego está realmente aterrador va a salir el 30 de septiembre, o sea, en una semana este zoológico abrirá sus puertas para nosotros y es que suena bastante, bastante aterrador, unas jirafas extrañas, esa cosa de plankton eso no inventes que suena muy aterrador, vamos a ver más y es que vean lo siguiente, aparece hace 12 horas este número 7 que significa que en 7 días será lanzado y aparece este personaje cargando el número y no nada más eso, o sea, han estado publicando día a día números hacia atrás, o sea, esto fue un 8 y dice 8 eyes glowing, no sé qué es esto, pero parece unos hipopótamos un cocodrilo aquí atrás y el 8 aquí asomándose por la maleza y hay otro número más si le damos más hacia abajo aparecen unos pingüinos medio extraños, uno, la verdad es que esto no suena tan aterrador, o sea, es un 9 podemos ver el pingüino comiendo un pescado, o sea, realmente hay tuberías aquí, pero si te fijas estas imágenes no tienen nada de aterradoras hay un número 10 acá abajo que es una jirafa y pues la verdad es que tú dirías, pues bueno Sharky, pues son los números que van hacia atrás mañana va a salir el 6 y así constantemente hasta que sea estrenado el juego que es el 30 de septiembre, o sea, en unos 7 días como dice ahí tendremos a su chosis, pero no te confíes porque estos números y esos animalitos, al menos en estas publicaciones no se ven tan aterradores, pero ve esto y es que mira, o sea, que te puede ser una jirafita tranquilamente y de repente uno va, vamos a tomarnos una selfie aquí y te empezó a poner medio raro sé que ya lo habíamos visto, pero tenemos que recordarlo porque en 7 días va a salir vamos a ver qué objetos podemos usar, ok ahí viste que podemos usar ciertas cosas que nos van a atraer a los animales o más bien no atraer, sino ok, espérenme ah, sí, sí, ya me acordé es el creador del juego, vamos a recordarlo él es el creador, chicos, de este juego y vean chicos, es el desarrollador de este juego y está muy contento porque adivina la cantidad de personas que pusieron el juego en la wishlist de Steam como es una locura, vamos a verlo y es que chicos, hace tiempo que salió esta imagen y resulta que en ese entonces era el 28 de junio aquí estoy viendo la fecha 300 mil wishlist o sea, 300 mil personas o aparatos que están esperando al lanzamiento de este juego que pinta a ser uno de los más terroríficos de el año y es que se suponía que iba a salir en julio bueno, habían más o menos dicho que en julio y a la mera hora pusieron este mensaje dice, debido a un parásito desconocido el zoológico permanecerá cerrado hasta el septiembre 30, 20, 24 entonces, aquí fue en donde nos decían que no se iba a lanzar en julio sino, ni agosto que se iba a lanzar en septiembre del 2024 y aquí, qué forma qué forma de decir todavía no tenemos el juego listo espérenos tantito más esto es cine o sea, que si tú por alguna razón te estás desarrollando un juego y resulta que se te hizo tarde para sacarlo esto es una muy buena idea para decir pues, ¿sabes qué? no lo vamos a sacar hay un parásito por aquí referéndose al juego y esto es Mercadotecnia Pura increíble y siguiendo con la historia del juego pues aquí el desarrollador nos explica qué onda con eso vean eso, miren, miren aquí viene esta cosa y dice colecciona los excrementos no inventes bueno pues sí como somos el mero mero del zoológico pues tenemos que coleccionar excremento así es pero bueno imagínate con los parásitos dios de mi vida pero bueno el caso es que también hay que analizar algunos datos ya me acordé aquí tenemos que crear una cura ya me acordé tenemos que crear una cura prepare the meal como que la comida feed elephant tenemos que ir a varios lugares esto me recuerda mucho a Sonomaly ¿te acuerdas? de en donde nos van a poner un mapa es lo que yo creo nos van a poner un mapa y vamos a ver cosas de tienes que ir a ciertos lugares dependiendo lo que se vaya ocupando ¿no? esto sí está bastante subido de tono este parece que le dan comida este medio extraña a los animales y aquí se pone ok le pregunta le dice ¿eh? ¿qué pasó? y dice todavía no te puedo decir vean eso ahí vamos a estar con los pingüinos pobres animalitos ahí vamos eso se usa para para el excremento ¿no? y vean eso ¿qué les pasa? o sea se vuelven medio extraños y mira ahí ahí es en donde se empieza a poner medio extraño ¿qué es eso? el canguro está en la esquina no inventes un tren ok ah nos dice que nos vamos a ir de estación en estación era lo que les comentaba miren ahí es donde se pone bien bonita la selfie estamos en el calor y aquí podemos ver miren aquí podemos ver ciertas cosas que a lo mejor vamos a ir coleccionando baterías ahí podemos dormir yo creo a las jirafas espero latinamos o no bueno el caso es que ahí se pone bien raro ¿viste? no 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 y ahí se empieza a poner medio extraño este juego y miren ahí está súper raro o sea ahí tenemos que estar muy cuidadosos con lo que lleguemos a encontrar órale ala que ese es el pingüino se puso bien loquillo no inventes ok ala y ahí es que son diferentes tipos de de animales miren aquí él pues se está divirtiendo bien padre él se inspiró realmente en un zoológico y se ve que le apasiona esto y este fue el primer video que sacaron de su chosis hace 8 meses 8 largos meses imagínate todo el tiempo que se tardaron para desarrollar este juego eso la jirafa es que que le pasa y luego ahí se va para allá de aquel lado corriendo como no sé y ese es el que les digo que tenemos como algo que nos indica aquí está este personaje y nos indica que tenemos que salir corriendo porque viene hacia nosotros vean eso esa es como que la oficina de donde vamos a estar yo creo que iba a iniciar el juego una llamada una llamada desconocida ok ah bueno es que todos lo fueron mejorando no pero básicamente esto es lo que era el trailer de su chosis el 1 que es eso cuántos dedos son cuántos dedos cuéntale cuántos dedos son no inventes o sea qué es esto y bueno lo turbio la verdad es que se convierte en carne o no sé qué le estamos dando a los personajes eso es un búfalo un alce no sé y se nos queda viendo y le decimos hey ven compa y tenemos que perseguirlo a ver hacia dónde va qué y creo que ya se convirtió en algo no marca ahí marca los marca no invente se convierte hola nos ataca su chosis ya está en la wishlist y pónganme en los comentarios si quieren que juguemos su chosis en un video o en un directo yo preferiría en directo pero tú decides hasta luego